El defensa mexicano Edson Álvarez, a pesar de tener 21 años, es todo un experimentado y la Champions League es su próximo reto, luego de debutar con los hijos de los dioses el pasado fin de semana en la victoria contra el Benlo. Hola fans, me siento muy contento por mi debut, por sumar estos minutos y también por la gran victoria del equipo. Nada, pensar en el siguiente partido, en el siguiente martes para la Champions League. Y es que el Machín, quien ya jugó un Mundial y ha ganado una Copa Oro con el Tri, tres títulos con el América y uno con su actual equipo, sabe que el torneo de clubes más importante de Europa es una asignatura de élite, en la que el Ajax fue protagonista la temporada pasada tras llegar a semifinales y eliminar al Real Madrid y a la Juventus. El mexiquense tendrá que llenar los zapatos de Matigues de Lai, debido a que portará su dorsal y espera ser su sustituto en la central de la escuadra que comanda Eric Tenhang, la cual fue un dolor de cabeza para Gareth Bale, Cristiano Ronaldo y hasta de Lucas Moura. Ahora, debido a las reglas del certamen, el campeón de Países Bajos tendrá que ganarse su lugar en la base de grupos contra el equipo más ganador de Chipre, el La Poel. Álvarez buscará tener minutos para capitalizar el regreso del Ajax a la máxima competencia. Detson se espera que luzca como lo hizo Chucky con el PSV en la campaña pasada, así como su papel con América en la final de la apertura 2018, donde hizo un doblete y no su actuación ante Suecia en Rusia 2018. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.